Un proyecto diseñado, construido, trabajado en equipo desde el interior de la Universidad del Magdalena. Se formuló bajo un equipo transdisciplinar, interdisciplinar, en apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, la Facultad de Ingeniería y el Programa de Medicina. Diseñamos este proyecto con el afán de mitigar el impacto por el COVID-19 que estaba pasando en nuestra población. Dado el buen manejo al recurso que hicimos al interior del Alma Mater, el proyecto en su momento inicial estaba para adjudicar 5.000 litros, pero dado que hicimos un buen ajuste en precios y productos en el mercado, logramos llevar la producción a 7.000 litros, es decir, alrededor de unos 14.000 envases de 500 mililitros para entregar a población vulnerable. Para este tipo de gel nos basamos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este es un gel de grado hospitalario, ya que lleva el 70% de alcohol. A esto se le hizo la parte de investigación y desarrollo. Se realizaron varias pruebas, varios ensayos, hasta que obtuvimos la fórmula más adecuada y optimizada para este propósito. Además nos permitieron entregar 2.000 litros, es decir, alrededor de 4.000 envases a la comunidad universitaria entre los extractos 0, 1 y 2. Y lo más interesante es que todo el insumo y toda la maquinaria que se adquirió en el proyecto quedaría para esta casa de estudios y podemos continuar produciendo gel para nuestra comunidad universitaria al momento que tengamos que llegar a la alternancia académica y nos permitirá mitigar el impacto y la propagación del COVID en nuestra institución. Música Música Música